Esta semana ha habido una noticia también que ha sido muy interesante desde el punto de vista de los comentarios, no solamente en la prensa española, sino también a nivel internacional, que ha sido el tema de los famosos papeles del Pentágono. Es curioso que, no sé, organismos tan importantes como es el Pentágono, como es la CIA, como puede ser el FBI, pues al final resulta que papeles que en teoría son muy delicados, se filtren y se filtren de una forma como que muy abierta en los medios de comunicación. Pues así es lo que ha ocurrido, esa filtración se ha producido. Bueno, alguna de las cosas, no es que sea muy muy relevante lo que ahí ha sucedido, pero alguna de las cosas que sí que se han comentado con cierta claridad, como consecuencia de esa filtración, es que pone claramente sobre la mesa el hecho de que las fuerzas norteamericanas, que el ejército de los Estados Unidos está absolutamente involucrado en la guerra de Ucrania, no ya enviando dinero, no ya solamente desde el punto de vista de la asesoría, sino participando directamente en el conflicto. Y participando directamente en el conflicto es una información que se acaba esta semana la revista, el diario público, pues porque tienen a mucha gente, a soldados, y tienen sobre todo pues a altos mandos, que son los que reclutan, los que dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, los que hacen que se firmen contratos, etcétera. Todo esto más o menos se conocía, pero el hecho de que venga así reflejado en unos papeles que han sido filtrados, llama mucho la atención. Y también llama la atención porque hay quien piensa que en realidad esto no es más que una falsa bandera, es decir, que es una forma de desviar la atención para que no se hable de otras cosas, para que no se hable de cómo está la guerra en este momento en Bakhmut, en donde parece que los rusos pues siguen avanzando y el ejército ucraniano pues está perdiendo posiciones. No sabemos en realidad, todo lo que sale de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia, en realidad no sabemos muy bien qué es. Y por eso hemos tratado, o vamos a tratar de hablar esta noche aquí con Hugo H, que es un interlocutor especializado en todo lo que es el crimen organizado, pero también especializado en servicios secretos, en servicios de espionajes, y que lo tenemos ahora mismo con nosotros para tratar de hablar con él. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pues esperando que nos ilumines un poco con relación a estos papeles que se han filtrado, que no deja de ser una cosa extraña y que hay gente que dice, no, pues esto está perfectamente dirigido porque es para que no se hable de otras cosas y sin embargo pues hay quien dice que sí, que es una filtración, que bueno, que es el caso de este chico que parece que quería un poco jactarse del poder que tenía y que por tanto pues se ha hecho, digamos, esa diversificación y esa distribución de estos papeles secretos como para darse importancia. Yo, francamente, no sé a qué atenerme. Hugo, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Qué crees tú que hay detrás de todo este asunto? Bueno, lo que resulta evidente y puede salir del marco de la especulación. Está claro que hubo una filtración, hubo lo que en inglés se denomina un breach, una falla institucional con respecto a la cobertura, protección e integridad de información altamente sensible y que esta información terminó siendo colocada a disposición del público utilizando una plataforma pública, en este caso la plataforma de juegos Discord. Creo que esto habla de una cuestión que debe ya debatirse en Occidente, incluyendo a los Estados Unidos, y es la avidez que hay en nuestras sociedades por la información siempre vigente, siempre fehaciente y siempre disponible. Algo que en general contradice la cultura de los servicios de inteligencia que se mueven muchas veces en la discreción, la confidencialidad y muchas veces en la clandestinidad. Creo que lo que se expuso es grave, no solamente por el resultado final, y en esto hay que ser muy claros. Los documentos que se han expuesto al público fueron en buena medida ya editados, adulterados, modificados, para servir a diferentes intereses. Lo que resulta grave es que en el proceso se expusieron métodos de obtención y se puso en riesgo potencialmente a aquellos individuos que ayudaron a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos para la obtención de la misma información. Pero ahí lo que se ha filtrado también da la sensación de que no es tan relevante en realidad, porque son cosas que podrían ser imaginables. En realidad, Hugo, tú que has analizado detenidamente esta filtración, ¿qué crees que es lo más importante de lo que ha salido a la opinión pública? Vuelvo a repetir, lo más importante es la revelación de métodos y fuentes, no de contenido. Tú tienes toda la razón. Por ejemplo, ha ocupado mucho en los titulares el tema de la cuestión de la presencia de operativos de fuerzas especiales de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Letonia, en el área de operaciones. Esto no es de extrañarse. En la cuestión de operaciones militares, nos acostumbramos muchísimo en Occidente, debido a la naturaleza de los conflictos en Irak o en Afganistán, a ver a las fuerzas especiales involucradas en contrainsurgencia. Y nos olvidamos que los operativos de fuerzas especiales en conflictos convencionales como el que nos ocupa, muchas veces son destacados como observadores, a veces con la anuencia de una, si no de ambas partes en conflicto, y en otras operan clandestinamente para recabar información sobre potenciales adversarios a futuro. Estas son operaciones, entre comillas, normales, de brigadas, regimientos, batallones de fuerzas especiales y de soldados altamente entrenados. Esto no me extraña. Lo que sí me preocupa, y en esto quiero ser muy claro, es que sobretexto de transparencia, sobretexto de lo que se llama objetores de conciencia, sobretexto de la percepción del propio Estado como una especie de fuerza oscura y conspirativa, individuos como en su momento fueron Snowden, Chelsea Manning, el propio Assange, le han hecho mucho daño a la comunidad de inteligencia y han expuesto situaciones que han colocado en riesgo a mucho más individuos de lo que la, entre comillas, muy cacareada transparencia ha obtenido. Pero lo que llama la atención es que la comunidad de inteligencia no tenga mecanismos para impedir que se produzcan este tipo de actuaciones, de filtraciones, y que además ya son reiteradas, porque has comentado el caso de Snowden y otros, ¿no? Hay algo que yo he reiterado en muchas oportunidades y hago parte de la materia específica que yo enseño cuando se habla de inteligencia y contrainteligencia. Y el servicio de inteligencia impenetrable no existe. Para paliar los riesgos, generalmente estos servicios se rigen con un conjunto de reglas que suelen ser muy rígidas, muy estrictas. El problema en Occidente es que en función de lo políticamente correcto, hemos caído una y otra vez en fallas que nos han costado desastres clamorosos. El caso de Aldrich Ames y su relación con la CIA. El caso de Ana Belén Montes y la Defense Intelligence Agency. En casos más recientes, los que acabo de mencionar. Y en cada uno de ellos hemos pagado como Occidente un precio desproporcionado y nuestros adversarios han hecho una explotación magnífica de esas fallas y esas filtraciones. Bueno, pues una última pregunta. Los servicios de inteligencia, en ocasiones hay quien dicen, bueno, no sé, tienen demasiado poder y tienen tanto poder que en un momento determinado podrían hacer actuaciones en contra, pues no sé, incluso contra los propios dirigentes de ese poder. No sé, en Estados Unidos se habla mucho de que el FBI tenía información delicada y que la ha utilizado para ir contra Donald Trump. ¿Crees que esto realmente se puede dar o no? Bueno, en los propios documentos filtrados se menciona una situación muy sensible. Se dice que los servicios secretos israelíes, en este caso el Mossad, habrían operado para generar protestas en contra de la reforma judicial que el gobierno de Netanyahu estaría impulsando. Eso de por sí ya sería muy grave. Con relación al FBI, el FBI es mucho más una agencia de naturaleza policial y de investigación. Sería mucho más preocupante encontrar, para hacer una comparación con lo que acabo de describir de Israel, descubrir que la Defense Intelligence Agency o la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos estuvieran, por ejemplo, socavando los objetivos estratégicos de la administración del presidente Biden o de cualquier otro presidente democráticamente electo. Allí sí, creo yo, hablaríamos de una crisis, pero con mayúsculas. Una última pregunta, Hugo. Tú que tienes acceso, o por lo menos, en fin, entendemos que sí que lo tienes, a esa información propia de los servicios de inteligencia, ¿cómo crees que está en este momento la guerra? Porque nos llegan muchas informaciones. También sabemos que nos llegan informaciones que en ocasiones son bastante interesadas, porque vienen de un lugar o vienen de otro. Hay mucha propaganda, hay mucha contrainformación, pero en realidad las cosas, ¿hay forma de saber cómo están en realidad? Bueno, se puede hacer una evaluación en sentido crítico. Y para ello, las conclusiones no siempre son las que agradan a las partes en conflicto. Está muy claro que los objetivos estratégicos de la Federación Rusa, tal cual fueron declarados por su nivel político, no se han alcanzado. Está muy claro que se han relevado y revelado deficiencias altamente preocupantes en lo que en algún momento se concebía como el segundo ejército más poderoso del planeta. Al mismo tiempo, no se puede ignorar de que Ucrania, aunque ha sorprendido con su capacidad de resistencia y la cohesión social que ha mostrado, va a llegar a un punto de agotamiento por un factor que en la guerra de desgaste, cruelmente, tiene el factor numérico. Es un país con una densidad poblacional y unas reservas inferiores a las de la Federación Rusa. En eso habrá una carrera entre la capacidad demostrada históricamente de Rusia para absorber pérdidas que a cualquier otro estado dejarían básicamente inhabilitado para la continuación de operaciones militares, y la tecnología y las capacidades que Ucrania ha adquirido para llevar a este conflicto a un punto en el cual ambas partes puedan querer sentarse a una mesa de negociación. De lo contrario, en el largo plazo, y en esto ni siquiera el propio Zelensky lo ha hecho un secreto, las perspectivas de Ucrania se van poniendo cada vez más complicadas conforme una guerra de atrición y desgaste avanza. Y también el hecho de que la implicación de los países occidentales, desde el punto de vista de sus componentes humanos, de sus soldados, de su material, también está más involucrado. Un planteamiento o una presentación del caso de los papeles del Pentágono hecho esta semana aquí por el periódico público, decía que los papeles del Pentágono confirman los peores temores. Soldados de élite de países de la OTAN operan ya en Ucrania. Bueno, como yo había mencionado, eso desde el punto de vista de mi área de especialidad no me sorprende. La función de los operativos de fuerzas especiales es el de actuar como exploradores de avanzada, agentes de recolección de inteligencia e información y evaluación de las capacidades de un potencial adversario. En ese sentido, no me sorprende. Lo que sí me preocuparía muchísimo es si esta información hubiera revelado la participación activa en operaciones de combate de estas fuerzas especiales. Entonces, sí, creo yo que todos deberíamos estar muy, pero muy preocupados. Pues muchísimas gracias, Hugo Hacha, por esta visión de este caso tan especial de la filtración de los papeles del Pentágono. Y tenga una muy buena noche desde España, Hugo. Muy buenas noches. Es siempre un placer. Pues nada, queridos amigos, un comentario al respecto de esta cuestión. ¿Es posible? Yo creo que esto es algo que se sabía ya, ¿no? Que efectivamente, al final, las fuerzas de la OTAN, en diferente medida, pues estaban involucradas y están participando fuerzas de élite y mandos, están participando en la guerra desde el primer momento. Don Jesús, ¿usted qué opina al respecto? Hombre, pues por supuesto que estamos hablando de una guerra donde hay dos grandes bloques. Por un lado está el bloque occidental y por otro lado está Rusia, que se ha ido luego reforzando con la ayuda, digamos, exterior de China. Es evidente que la agresión de Rusia a Ucrania, pues si no hubiera sido por la ayuda exterior de Estados Unidos y del resto de Europa, pues lógicamente no podría haber aguantado ese envite. Porque a pesar de que el ejército ruso ha tenido muy serios problemas y ha hecho una gestión bastante pésima en algunos momentos de la guerra, hay que recordar que Rusia siempre hace guerras de desgaste. Si nos acordamos de la Segunda Guerra Mundial, los desastres, las batallas que ganaban los soviéticos con respecto a los alemanes, como la famosa batalla de Stalingrado, pues murieron más de 500.000 soviéticos, muchos más que incluso alemanes y las pérdidas fueron incluso más, pero al final ganaron la guerra. Y esto es lo que están aplicando ellos, es una guerra de desgaste. A ellos, estos son como los boceadores que pierden, digamos, la estrategia y se dedican a hacer puñetazos, es el primero que cae. Y desgraciadamente este tipo de guerra, pues Ucrania la puede aguantar un tiempo. Un tiempo por, sobre todo por población y por recursos. Y lógicamente decimos por recursos porque aunque Occidente le dé multitud de recursos para mantener esta guerra, como aquí se ha visto para Rusia esta guerra es una guerra vital de sobrevivencia para el propio país. Es verdad que es una agresión a un país soberano como Ucrania, pero ellos lo ven pues una guerra de sobrevivencia respecto al avance de la OTAN. Esto es como si en Estados Unidos, lo entienda la gente, si en Ciudad Juárez pusieran una base de misiles. Ya pasó en Cuba y por casi hay una tercera guerra mundial. Entonces los rusos ven, hay que entender que ven la guerra como, digamos, como lo vieron los Estados Unidos en su momento, la amenaza de los misiles rusos en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues hombre, creo que verdaderamente esta guerra tendría que terminar cuanto antes mejor porque están destrozando un país que se llama Ucrania, el sufrimiento del pueblo ucraniano es brutal y lógicamente habría que ver cómo esto se puede terminar sin que nos lleve a un conflicto aún mayor. Claro, y en ese sentido, fíjese, don Jesús, yo estoy recordando lo que decía Zelensky, que en su día no fue muy bien aceptado o recibido en Estados Unidos, que lo que dijo es que al final soldados de Estados Unidos tendrían que ir a morir en Ucrania. Esto lo dijo Zelensky. Y claro, lo digo en relación con esta información de los papeles del Pentágono que dicen que soldados élite de los países de la OTAN ya están operando en Ucrania. A ver si resulta que al final aquello que decía Zelensky va a ser verdad. Hombre, a ver, verdaderamente si lo miramos desde el punto de vista de los hechos objetivos a partir de 2022, la gente de Ucrania recibe una agresión. Es verdad que hay una serie de elementos, desde el golpe de Estado del 2014, desde la intervención de la Ucrania. Sí, sí, pero es una invasión, una agresión. Es una agresión. Y está claro que si Ucrania no recibe ayuda de Occidente, Rusia, a pesar de muchas operaciones que han sido, que deja mucho que desear, hubiera barrido directamente a Ucrania. Gracias a ese apoyo, pues está sosteniendo el frente. Y de hecho han lanzado ofensivas que han recuperado hasta el terreno. Pero claro, llega un momento de que el gasto es de tal calibre, que como decía el líder de los mercenarios que están en Badmood, es que directamente, ahora mismo, la guerra es una picadora de carne para el ejército ucraniano. Y esas bajas, desgraciadamente, no las puede reponer, como la puede reponer Rusia, que es un país... Salvo que la reponga con fuerzas de élite... Pero no creo que hubiera suficiente grupo de número de mercenarios, a no ser que ya fuera una guerra abierta entre Occidente y Rusia, para poder reponer el número de bajas tan constantemente. Lo que yo no sé, y abrimos ya, y enfilamos ya los minutos finales, si abrimos para que digan su opinión al respecto, tanto Juan de Dios como Juan Carlos, si, claro, el hecho, si es que estamos avanzando en una escalada, y no sé hasta qué punto una escalada, pues puede ser mejor o peor. Es decir, si van soldados, pero también mandamos Leopard, y mandamos los Challenger, y los Challenger utiliza el uranio empobrecido, y después se puede utilizar otro tipo de armas todavía más sofisticadas, pues no sé, en un momento determinado, mejor los rusos dicen, pues vamos a emplear también nosotros las bombas estas... El uranio empobrecido. Las tácticas, que son bombas nucleares potentes, pero no tan potentes como pueden ser los misiles balísticos. No sé si da un poco de miedo, en el sentido que se puede producir una escalada real, que en un momento determinado no sepamos cómo pararla, ¿no? Bueno, yo creo que lo de la filtración, no hay por dónde cogerlo, o sea, y que le echen la culpa ahora a un... A uno que pasaba por ahí. A un miliciano de 21 años, pues hombre, no hay por dónde cogerlo. Voy a referirme a algo mucho más importante, que también se ha publicado esta semana, que lo ha publicado otra vez Seymour Hersh, que es el premio Pulitzer, que ya anunció lo del Nord Stream, y él, en un artículo de opinión, pero basándose en testimonio, ni más ni menos que de miembros del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, es decir, de la CIA, afirma que, a día de hoy, la dirección en la Casa Blanca, no es que sea mala, es que no existe. Es que es peor. Es que no existe. Y que tanto el asesor de Seguridad Nacional, Sullivan, como el secretario de Estado, Blinken, son gente sin experiencia, gente sin moral, y gente sin integridad. Es decir, que van camino, camino, a lo que has anunciado tú, digamos, la escalada, que nos puede llevar a una situación, pues, realmente terrorífica. Yo creo que lo que estabas diciendo, y un poco chascarrillo, pero se ve claramente que Pedro Sánchez ha creado escuela, es decir, si estábamos hablando de incapaces, de falta de moral, está creando escuela, claramente, en Estados Unidos. Está teniendo peso Pedro Sánchez en ese gobierno. Yo no soy un experto en esto, pero creo, primero, que va a ser inevitable una escalada. Ya hemos visto que han, me parece que ha sido el gobierno polaco el que ha proporcionado aviones de combate a Ucrania. Eso es lo que te permite una mayor escalada, porque en cualquier momento puede haber un bombardeo en territorio ruso, es decir, traspasar la frontera. Lo que ocurre es que si efectivamente bombardean en territorio ruso, los rusos, todo el mundo dice, están un poco como fardando y van, no es real esto de que van a utilizar, que pueden utilizar las tácticas, las armas nucleares tácticas, pero cuidado que si Putin se ve muy agobiado, muy asediado, Putin, este es un tipo que es capaz de todo, ¿no? El factor humano no lo controlas, y en un momento determinado, bueno, pues una persona que puede perder el poder, que tiene, puede utilizar, y tiene medios, que puede utilizar, pues no hay que descartar que lo pueda utilizar, pero yo creo que se está dando una escalada, esta entrega de aviones de combate, que es lo menos controlable en cuanto a una escalada, aunque fuera solamente por un error. En segundo lugar, porque Rusia claramente depende de esa guerra, o sea, depende del prestigio de Putin, y tiene que controlar el mal Báltico, Báltico, el Báltico, perdón, el Mar Negro, porque precisamente le permite la salida del Mar Mediterráneo, teniendo los puertos en el Báltico, hacer la tenaza contra el Mediterráneo, y es toda Europa, ¿eh? Esa es una pretensión que siempre ha tenido, y que está avanzando. Y por otro lado, yo creo que por otro lado, Ucrania lo que se está beneficiando clarísimamente, es que Occidente, Estados Unidos, le está proporcionando la tecnología y la inteligencia, para poder parar los pies a las fuerzas soviéticas, o rusas en este caso, y están defendiendo su terreno, están defendiendo su casa, entonces el factor humano de, yo estoy defendiendo mi casa, el factor humano de que el soldado ruso, no estoy defendiendo mi casa, y la tecnología, en un momento determinado, pensemos en Israel y los países árabes, es decir, están rodeados absolutamente, numéricamente, pero la tecnología, en algunos casos, sí te permite, no ocupar un territorio, pero sí defenderlo. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre, pero efectivamente a mí esa escalada, yo creo que a todos nos debe dar un poquito de, 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 de intranquilidad, porque se saben las guerras, se sabe cómo empiecen y nunca cómo terminan, ¿no? y estamos viendo que ahora mismo está un poco parada, pero vaya usted a saber, ¿no? El hecho de que se estén dando cada vez más medios, y esto que se publicaba con relación al tema de los papeles del Pentágono, de que pueda haber, de que hay ya soldados de élite de la OTAN, ahí trabajando, en fin, luchando desde hace mucho tiempo, pues también da que pensar desde ese punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!